Hola, bienvenidos y bienvenidas a HOMASPORT. Hoy tenemos el placer y el honor de contar con Matías Luquix, uno de los mejores jugadores de fútbol sala, que debutó con 11 añitos en el 96, con el River Plate en Argentina, después le ficharon en el Caja Segovia, donde jugó cuatro temporadas al máximo nivel y ya después en el 2011 pasó al Inter Movistar, donde ganó la Supercopa de España, el mismo año en el que sufrió esta terrible lesión que todos sabemos que le mantuvo apartado tres años. Pero bueno, hoy está aquí Mati, el mago argentino, para contarnos un poquito cómo ha sido esto que nos ha dejado a todos descolocados, este tuit que publicaste diez días antes de tu 30 cumpleaños, que es este, el siguiente. A tres años de mi lesión, comparto con ustedes mi decisión de dejar de jugar profesionalmente y dedicarme a nuevos proyectos deportivos. ¿Cómo surgió decir hoy, 10 de noviembre, voy a publicar este tuit? Bueno, hola y muchas gracias por esta invitación. Bueno, habían pasado ya, como dije, tres años, creo que estaba un poco todo en el aire cuál era mi situación, cómo me sentía, cómo estaba, y creo que hoy en día estoy recuperado de mi lesión, o sea, la pude dejar de lado y... Con suerte, sí. Sí, y creo que era el momento de darle tanto a la gente que me sigue como a la gente que me preguntaba el día a día a ver cómo estaba y cómo me sentía, bueno, era el momento de decir y tomar esta decisión de retirarme de la actividad profesional del fútbol sala. Y cómo has notado este apoyo de Tobe, Beto, Riccardiño, de toda esta gente, tanto jugadores como afición, cómo ha sido esta avalancha de cariño de toda la gente. Sí, la verdad que fue increíble, ¿no? Cuando estás un poquito alejado del ambiente y del fútbol sala parece que todo el mundo se olvida y después de las reacciones, la verdad que fueron espectaculares, el cariño de la gente, los compañeros de rivales también, y bueno, eso creo que es lo bueno que tiene el fútbol sala, ¿no? Que aunque fuésemos rivales dentro de la pista, somos como una familia y bueno, la verdad que fue increíble todavía, un poquito en shock, ¿no? Porque fue, como te decía antes, un poco, no sé, todo el mundo llamándome, mandándome mensajes, gente que hace tiempo que no hablaba y bueno, la verdad que... Sí, fue como... Sí, un cariño enorme y muy orgulloso, ¿no? También de poder recibir ese cariño de la gente. Qué bueno. Bueno, vamos a hablar un poco del pasado, ¿no? Realmente ha pasado poquito, que has estado jugando al máximo nivel, seguro que tienes un montón de historias, anécdotas, cosas que has aprendido y recuerdos. ¿Alguno que quieras compartir así, el más cariñoso, el que recuerdes con mayor alegría? Bueno, la verdad que mi debut en Caja Segovia fue algo muy lindo, ¿no? Llegué desde Argentina buscando siempre el sueño de poder jugar en la mejor liga del mundo y llegar y poder hacerlo. La verdad que fue algo muy emocionante, ¿no? Después pasar al Inter Movistar, que para mí es el mejor club del mundo, la verdad que es un orgullo, ¿no? Poder salir de Argentina, llegar a jugar primero en la liga y después poder ser traspasado al mejor equipo del mundo es algo que es como un sueño. Además ganar la Supercopa de España, nada más aterrizar por todo lo alto, ¿no? Sí, sí, la verdad que bueno, encima me nombraron el MVP del torneo, así que fue algo muy bueno, muy lindo y algo que quedará siempre en mi memoria. Claro, qué bonito. Y alguna, yo creo que todos querrán saber, alguna selección o así que aprendiste de algún entrenador, algún jugador, alguna frase así con la que te quedas. Bueno, la verdad que sería un poco oísta decir algo de alguien, ¿no? Pero yo creo que el sentimiento y las ganas de luchar que siempre estuvieron en mi cabeza y forman parte de mis seres lo que en estos momentos tan difíciles me ayudaron a salir adelante, ¿no? Como te dije antes, antes cuando jugaba en Argentina no tenía pensado llegar primero a España, llegué y después jugar en el mejor equipo del mundo, la verdad que funcione cumplido y eso lo logré gracias al trabajo, la constancia y luchar siempre tirado para adelante. Sí, porque han sido tres años, ¿no? Que además has tenido tres intervenciones muy duras y siempre has seguido ahí al pie del cañón, apoyando a tus compañeros con un espíritu luchador. Y ahora, bueno, ya el 10 de noviembre se cierra una etapa, pero también comienza otra nueva etapa, ¿no? Sí, sí. Y imagino que tendrás un montón de proyectos por delante, deportivos. ¿Nos puedes dar alguna primicia de algún proyecto? Bueno, todavía no puedo decir nada porque no está nada, está un poquito todo en el aire, pero bueno, ya serán de los primeros que se enterarán por el cariño que le tengo, por haberme ayudado y siempre haber estado con ustedes, ¿no? Desde que empecé en el Fútbol Sala en España, así que bueno, ya... Pero sí, hay muchos proyectos, ¿no? Argentina, bueno, es mi país, me marcho para ahí. Tengo ganas de ayudar también y de brindar un poquito mi experiencia en Europa y poder ayudar a que la liga siga creciendo de la manera que está y bueno, de cualquier lado, del lado de entrenador, del lado de dirección deportiva, ayudar en lo que sea posible y bueno, eso son un poquito. Que bueno, o sea, te gustaría, claro, me imagino que tendrás un montón de fans en Argentina, serás un ídolo y quieres volver a tu país para ayudar a toda esa gente, a todas esas promesas, imagino, ¿no? Sí, sí, me gustaría un poco desde ese lado, ¿no? Ayudar y mostrarles, bueno, lo que pude aprender estando tantos años en España, en Europa y bueno, me gustaría ayudar un poquito a que, como te dije antes, el Fútbol Sala argentino siga creciendo, que pueda llegar a la altura de lo que es en Europa y bueno, si puedo aportar mi granito de arena, va a ser algo que me va a dejar muy orgulloso también. Y creo que para terminar, acabemos con un mensaje de optimismo porque tú, ya digo, eres un luchador, tres años luchando, ahora ya estás totalmente recuperado, por suerte, y ¿qué mensaje lanzarías a la afición y a todas estas jóvenes promesas del Fútbol Sala que miran a Mati y dicen, yo quiero ser como él? Bueno, a la afición, qué gracia, ¿no? El apoyo, el cariño que me he brindado en estos años es increíble, siempre estando ahí, mandándome mensajes, por todos lados, por las redes sociales, así que bueno, el cariño y el agradecimiento es impagable y bueno, y que a los chicos que por ahí sos como un referente, que luchen, que nunca dejen de soñar, que todo se puede lograr en la vida y bueno, que sigan para adelante siempre. Y quiero cerrar esa entrevista con una frase que me encanta que has dicho tú, la voy a leer, pero voy a empezarla y tú la vas a terminar, si me permites, que es, tras las peores tormentas, siempre sale el arco iris, y no dejaré de perseguirlo hasta encontrarlo. Me parece una frase brutal que resume tu espíritu luchador, y estoy segura y imagino que todo el mundo está seguro de que conseguirás todo aquello que te propones, Mati. Bueno, muchas gracias a ustedes por el cariño, por el trato siempre recibido, y bueno, como dice esa frase, siempre hay que luchar y tirar para adelante, que la vida continúa y bueno, y queda mucho por delante. El arco iris está por llegar, y lo encontraremos. Pues muchas gracias Mati, y ya sabéis chicos, gracias por seguirnos, pues dejar los comentarios, suscribiros, y nos vemos en los próximos vídeos. Chao.